Contábamos la semana pasada, el martes pasado, que Eczesny sería jugador del Barça esta semana. Y efectivamente Eczesny será jugador del Barça mañana miércoles. Eczesny firmará a la 1 del mediodía por el FC Barcelona en las oficinas. A la 1 su contrato por una temporada y comenzará a entrenar con sus compañeros para incluirse dentro de la dinámica y después del parón comenzar a jugar. Pero lo importante es que Eczesny firmará mañana miércoles a la 1 del mediodía su contrato con el Barça en las oficinas del club.